A Oscar Fernández Morera no se le olvidó plasmar en sus cuadros ningún detalle de la ciudad del Yallabo, por eso se le considera el precursor de las artes plásticas espirituanas. En este periodo, durante 50 años de República Burguesa, hay dos figuras importantes dentro de la plástica, que son el paisajista urbano Oscar Fernández Morera y el paisajista rural Esteban Domenech. A partir de ahí hay una serie de artistas aficionados que comienzan a hacer paisajes. Por supuesto, ellos dos también cultivan el retrato, la naturaleza muerta, porque forma parte de los modelos de creación de San Alejandro. Ya en la década de 50 aparecen nuevas figuras. Hay que pensar en Amelia Peláez, espirituana de Yaguajay. También tenemos a Faya Jamis, que aunque es mexicano de nacimiento, pero él siempre dijo que nació en Guayos. La otra figura importante es Telvia Marín. Igualmente, joven, se formó aquí, fue para La Habana y allí hizo toda su labor intelectual, pues ella tú sabes que no solamente es pintora, sino que es escultora, que es escritora, etcétera, etcétera. La cerámica es otro don artístico del espirituano. Así lo confirma una familia trinitaria que por seis generaciones, le ha regalado sus manos al barro. Creo que el secreto de la familia Santander en la cerámica es el amor con que se hacen las cosas, con que nuestros abuelos, mi papá, nosotros nos han enseñado. Esa es parte de la magia de la cerámica. Yo estoy muy contento, no solo con la cerámica de la familia Santander, sino que a veces nosotros pensamos que estamos un poco aislados de cosas que se hacen en el mundo, aquí en Cuba mismo, de otros artesanos, pero yo pienso que no, Trinidad está muy, y hay muchos valores, no solo la familia Santander, sino muchos muchachos nuevos que se van forjando, y eso es algo que va a ayudar a Trinidad. Que es Heriberto Manero, quien procedente de Santa Clara, se instala aquí en Santo Espiritu, ya formado en las estructuras gubernamentales actuales, y comienza a hacer murales utilizando elementos de la construcción. Es decir, a falta de pigmentos que resisten el intemperismo, a falta de toda una serie de elementos que utilizan los muralistas, pues él lo que hizo fue utilizar el azulejo, el cascajo, todos los elementos, el ladrillo, y con eso comenzó a crear toda una serie de murales, que es el antecedente de lo que después vendría con los jóvenes plásticos más actuales. Esta ciudad de paisajes, volúmenes, mixturas diversas, encuentra otros matices en el trío, la trova, el coro de claves. Se ha preguntado qué de particular tiene la trova espirituana, les aseguro que es ese otro motivo por el que Santi Espiritu no podía ser una ciudad más. Santi Espiritu no podía ser una ciudad más.